Entonces gente continuamos con el juego a ver a quien pecan que hayan mas A la mierda, a la mierda y te adivinen quien es Esta jugando a la chucha, me encienden a la chucha tambien Cierra los ojos La Wendy La Wendy La Milena Cierra los ojos chefe La risalda Y como estan ahi pues Kenny La Milena La Kenny La Wendy Vale la Wendy Yo era la que mas despacio pego y a mi si me dan duro Ya cuando ya si le haces Si, si yo era la que mas despacio pego Si es que le van a adivinar Pero Gelson ya era algo No le pegaste en el hijo No Con Gelson era placer que yo tenía que verlo Me tengo que quitar lo que tanto mencionaba La Milena La Milena La Teta La Teta José La Cindy La Milena La Milena La Milena Vale la Milena Ahí digan la Kenny tambien porque la Kenny tambien esta dando A todos los mencionas A todos nos dicen La Wendy La Teta La Cindy Chefe Gelson La Wendy La Kenny Chefe Cindy Gelson Chefe Cindy Como todo es feo al mismo tiempo uno tiene que decir los nombres a todo rápido Porque todo es feo al mismo tiempo Chefe Vale Chefe 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 que mas ha pesado hay po Chefe 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 La Wendy La Wendy Chica Ay no me peguen de gracia No Ay Jajaja Jajaja la WENDY se da los ojos la que la va a estar vigiando la WENDY Chep, ¿estoy jugando también? sí Wendy diga un nombre Chep yo estoy participando también yo no sé la milena la wendy ay bicho diablo se adivinó pero abrí los ojos para ver pero usted para que le pegue la gris la wendy la cini hay chula tiene que cerrar los ojos porque fue inmensa que le pegue después de la teta las mamesas pasan después esa milena está colorado como que esto mata la coronilla la wendy la cindy la teta la cindy la teta elson chepe la kenny la teta la cindy la cindy la wendy y yo soy la que más despacio y cabrón aquí ya mienta me arve la coronilla ya uy pio me está dando la pio no lo hemos pegado no lo hemos pegado no lo hemos pegado no lo he sentido 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 usted porque lo siente lo que yo siento dijo mata no porque ahora no me he pegado duro a mi como le he pegado porque ese grande buro con ese no porque me lo quito la teta la cindy la kenny el dos por uno puede pegar esa es la que le tiene compra uno y lleva dos la milena o gerson la kenny y la milena si adivino las dos las todas las van a poner si las dos tienen que poner porque espereme porque si pegan dos y se adivino el mismo nombre todos los nombres de un saldo las dos van a pegar las dos van a pegar la milena la teta la kenny elson la milena el yo participo también la cindy mi vida yo participo también ven a doble el chepe con las dos manos también es como que va ahí vean los hay que va porque las dos manos no chepe oye pues la milena jose si no tome el volador ahorita le voy a hacer un poquito el bote si jose ay jose la wendy o la milena vele jose la kenny o gerson jose jose la wendy jose jerson la milena y la wendy y la que la iriselda la wendy espérense uno por uno pero ha sido rápido la wendy la kenny no siento teniendo de broma bien cerrada sus ojos ay me dolió eso la milena cierre los ojos ¡Ciérrelo! ¡Cacabas! ¡Usted está dando! ¡Dialiga! ¡Ah! ¿Estás viendo verdad? ¡Estás viendo babosada! ¡Estás duro mamita! ¡Estás dando la primera vez que le hice! ¡No! ¡Es que yo ya estuve aquí! ¡Ya estuve aquí! ¡Va, Genita! ¡Que duro! ¡No! ¡Dale pues! ¡Ya adivinó! ¡Fíjate! ¡Adivinó! ¡Y yo que voy a saber que ya adivinó! ¡Y quién! ¡Y quién! ¡Y quién! ¡Quién dijimos! ¡Quitense! ¡Ah! ¡Pachuna! ¡Hasta uno de los brazos le di! ¡Ciérrelo! ¡Ciérrelo bien! ¡En la frente también pueden darle! ¡Japen! 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 ¡Uno por uno! ¡Es igual a uno! ¡La Milena! ¡La Cindy! ¡La Peppa! ¡Chef! ¡Gerson! ¡La Kenny! ¡Gerson! ¡Mira la Kenny! ¡Mira el video! ¡No Wendy! ¡No le peguen duro ahora va! ¡Chepe! ¡Ahora! ¡O sea que es lindo! ¡Ay mira los videos para que vean quién le peguen! ¡Chepe! ¡La Cindy! ¡La Milena! ¡Jajaja! ¡Tampoco se la jalen! ¡Uno por uno! ¡No! ¡Uno por uno! ¡Déjenme como sea! 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 ¡Chepe! ¡Gerson! ¡La Milena! ¡¿Y por dónde? ¡En la cabeza! ¡Chepe! ¡La Wendy! ¡Vas! ¡Déjenme como sea! ¡Déjenme como sea! ¡Déjenme como sea! ¿Es que han muerto? ¡Chepe! ¡Chepe! ¡אש難o! Primer quanst le peguen la texas aquí ¡Ora bien! ¿Ahora que le cueste? ¡Déjenme! ¡Our papi! ¡Nuncah! ¡Y es i jasper! Aquí ando mamita ¡Sterrible! ¡La Wendy! ¡No! ¡No! ¡šeifiera! ¡Entonces Atlantód the Penars! No sé Este yo lo conozco Si me lo puedo más que la nada Milena, Milena, Milena Milena Milena, Milena Vizelda Vizelda Wendy Estaba aquí, hasta aquí terminó Puros pijazos Ya que vamos a terminar Ya estuvo, ya Ahorita démosle La última, la última Con la que empezamos Cierren los ojos Hasta que termine este video Vaya, hagamos una cosa ¿Quién es el número uno? Yo ¿Quién es el número dos? Yo ¿Quién es el número tres? Ah, por la teta No Hasta que termine en el ocho A ver, yo soy Que pase el uno Después el dos Después el tres Después el cuatro ¿Qué vamos a hacer para adivinar? Pero eso es para adivinar Por lo que le estén dando Y le ando a uno Y se pase el dos No, o sea Vaya, le pegamos Adivina Por decirlo así Me pongo yo La número dos Pero y si no Ahí vino que fue Seguro y huele Ya todos Ya dejémosla hasta ahí Dejémosla hasta ahí Les va a doler más la cabeza Damien Damien Dale pues Nunca pues José La Cindy La Milena Chepe La Kenny Dele chula, siempre Chepe Abuela Así tenía los grandes Ey Así tenía los grandes Estaba pelota Dejémosla No me había terminado Hasta donde Ya me había atado Cierra los Cierra los ojitos La de lindis Ya empiezan a pegar duro En el perro Viera La de lindis Como si Claudia La Claudia Se lo prometo que no La Milena Viendo la dice que no Milena Ya adivinó La Milena Ah digan pues No se queden callados Cuando la de lindis La Cindy le dijo Qué bueno Este viejito no quiere Qué bueno Este viejito no quiere Dice Cierra los ojos Cierra los ojos Chepe No 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 No